Busco un amor puro y sincero Como el que yo adentro llevo Busco un amor que a mí me quiera Y de verdad su amor me diera ¿Quién me quiera dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Busco un amor puro y sincero Como el que yo adentro llevo Busco un amor que a mí me quiera Y de verdad su amor me diera ¿Quién me quiera dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? ¿Quién me quiera dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero?